Yo soy Liz Tyson, una de los coordinadores del Palestinian Animal League. Somos la única organización ONG en Palestina que se enfoca en derechos animales y bienestar animal. Yo soy inglesa y vivo en Inglaterra, pero el equipo es totalmente de allá, es un ONG local. Y yo me encargo de las relaciones internacionales, porque muchas veces mis colegas no pueden viajar por la situación política. PAL se fundó en el 2011, pero tres años después hubo un grupo de trabajadores que estaban trabajando con jóvenes, sobre todo en los campamentos de refugiados. Algunos de estos trabajadores también, ellos mismos son refugiados. Estaban viendo que los niños estaban creciendo en un ambiente súper violento, con la ocupación del Estado de Israel que tiene sobre Palestina. Estaban viendo la violencia cada día, estaban viendo a los soldados, a veces en su pueblo, a veces en su casa. Estaban, todos los niños conocen a alguien que había sido asesinado. Y eso obviamente se hace un impacto sobre los niños. Estaban creciendo pensando que la violencia era normal. Y eso resulta que los propios niños estaban volviendo de ser ellos mismos violentos. Y a ellos mismos y también a los animales. Entonces, este grupo de trabajadores estaban pensando de hacer algo para, sobre todo, ayudar a los jóvenes para buscar otra forma de manejar sus frustraciones. Entonces, estaban pensando que si pudieron quitar este aspecto de violencia hacia los animales, se puede convertir en compasión y ayudarles. Bueno, pues empezaron así y estaban pensando, sobre todo, ayudar a los jóvenes y no tanto a los animales, como eso fue un beneficio secundario. Pero después de un tiempo, el trabajo con los animales, como el grupo siguió, se fundó la fundación formalmente y ahora las dos cosas son de igual de importancia. Tenemos nuestro trabajo de derechos animales y protección animal y también continuamos con el educativo humanitario. Entonces, PAL tiene la visión de cambiar la forma de pensar y tratar a los animales en Palestina para aumentar la acampación hacia ellos y, sobre todo, de dar el poder, decir, a los niños y a los jóvenes para seguir adelante con el movimiento. En términos de los proyectos que tenemos ahora, tenemos tres, dos que se enfocan en ayudar directamente a los animales. Uno que se enfoca en la realización de los perros callejeros que son muy perseguidos allá en Palestina y otro es trabajar con los burros y caballos que están usados como trabajadores. Y otra parte, la tercera, que para mí es muy, muy importante, es trabajar con los jóvenes. Tenemos un programa que se llama Youth for Change o Jóvenes para el Cambio y eso, sí, trabajamos con estudiantes de las universidades y damos entrenamiento para democracia, liderazgo y política, etc. Y después ellos se van a trabajar con niños en colegios y los niños hacen sus propios proyectos enfocados en educación ambiental y derechos animales. Y así vamos desarrollando el movimiento y en estas semanas uno de estos proyectos de los niños de un colegio resultó en la primera cafetería vegana en Palestina que abrió sus puertas el 10 de octubre y está un gran éxito. Estamos muy orgullosos. Actualmente el movimiento en Palestina está pequeño pero creciendo y lo que estamos viendo mucho es que los jóvenes están muy, muy comprometidos. Tenemos por ahí 300 niños jóvenes que están ahí compartiendo, haciendo voluntario y ayudando a todos los proyectos. Estamos dando entrenamiento a los veterinarios jóvenes, los estudiantes que están ahora como yendo para hacer sus carreras. Y entonces lo que veo para el futuro es que ya la gente no sabe mucho sobre el asunto de derechos animales pero está creciendo y va con los jóvenes para el futuro y yo creo que va cada vez mejor, cada vez. Gracias. 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 Gracias.